La calidad musical La calidad musical Baira Producciones Internacional Siempre contigo Paulina Bailas Aleví de los Andes Acompañado con el requinto nacional El genial Machano Cantinero Traigo dos cervezas Cantinero Traigo dos cervezas Yo quiero tomar Quiero borratarme Ay amor Todo por tu culpa Por tu maldita culpa Yo quiero tomar Quiero borracharme Ay amor Todo por tu culpa Por tu maldita culpa Señor cantinero Señor cantinero Tráigame más cervecita Hoy quiero borracharme Por tu culpa mi amor Que traiciono Que traiciono Que traiciono Y le ayo mi pobre corazón Ay amor Ay amorcito ¿Por qué me dejaste? Ay cariñito ¿Por qué me abandonaste? Ahora estoy tomando Ahora estoy tomando Por tus presiones Ay amor Todo por tu culpa Todo por tu culpa Por tu maldita culpa Cerebecita estoy tomando Cerebecita estoy tomando Licor amargo estoy tomando Por tu culpa mentiroso Por tu culpa traicionero Cerebecita estoy tomando Y cor amargo estoy tomando Por tu culpa mentiroso Por tu culpa traicionero Así gozando bailando nos vamos Por mi tierra linda taquimamba Siempre con la familia Robles Moriano Arriba arriba la cervecita Salud salud Para mis hermanos de Juliaca La ciudad binacional de Zaguadero Arriba Puno Llegamos A Puerto Maldonado A la ciudad heroica de Zaguadero Moqueta Moqueta Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Con hora Se nota la diferencia Somos promesionales Ahora Que bonita Que bonita jarana Estufo Tiffo Que bonita Ena